Buenas, soy Sergio Pellicer, soy parte de las postales de Ismael Díaz. Ismael Díaz es un referente tanto como entrenador como todos los valores como persona en lo que transmite. Tenemos el gran honor de haber compartido equipo como técnico en dos etapas totalmente diferentes, de un gran club de una segunda familia deportiva que es como Málaga Club de Fútbol. Os recomiendo su lectura porque nos hace ver más allá de lo que es el fútbol, más allá del fútbol lo invisible. Además, cómo nos transmite la pasión por el juego.